Ayer hubo un evento de Twitch Rivals en el que participaron tanto creadores hispanos, uno que otro como Shadowne, como creadores anglosajones, y por lo visto hubo una controversia con Subnap de una eliminación la cual fue injusta, aquí tengo el contexto que me dejó un suscriptor en este video anterior para que podamos entender un poquito. A ver, para los que no salen el contexto, Shadowne y Subnap si pasaron a la final, pero de la nada a la administración dijo que había un bug y anularon el juego, reanudaron el juego y sacaron dos finalistas más, para que sean cuatro finalistas, Shadowne, Subnap, Esnechnag y Feinberg. Luego se eliminaron dos, a Subnap y Feinberg. A las finales Shadowne y Esnechnag quedaron de finalistas, pero el juego estaba tan mal planteado que Shadowne y Esnechnag quedaron como empate, se quedaron con 40k cada uno, pero si pasaban Shadowne y Subnap, yo creo que probablemente si ganaba Shadowne los 70k completos. Bueno, a ver, a ver, pero que te aseguraba que Shadowne iba a ganar a Subnap, bueno, en caso es que hubo como que una injusticia, ¿no? Lo que comparte, ¿no? El usuario, y ahora sí, pues después del evento, el cual por lo visto la cara han sido, a ver, ¿dónde están los nombres? Pues Twitch Rivals, pues Twitch Rivals, le gustaría agradecer a todos por participar y ver House of Nightmares, felicitaciones a nuestros ganadores Shadowne y Esnechnag. La comunidad de Minecraft realmente apareció y se presentó esta semana. Hubo algunas llamadas cercanas y algunas decisiones difíciles. ¿Apreciamos el aporte de nuestras cabezas? Ajá, Hannah X. Rose y Sylvie, quienes continuamente abogaron por la mejor experiencia comunitaria para este evento durante toda la planificación y ejecución. Dicho esto, tenga en cuenta que todas las decisiones tomadas sobre los juegos y el torneo, tanto en desarrollo, a ver, vamos a bajar un poquito, como en ejecución, fueron tomadas por nosotros después de una revisión exhaustiva. Ok, y ahí termina el comunicado, ¿no? De Twitch Rivals. Y claro, este comunicado ha sido, no ha sido muy bien recibido por algunas personas. En su mayoría vemos que hay personas que están apoyando, o sea, le dan las felicitaciones a Shadowne y a Esnechnag, como sea que se llame. Pero también hay comentarios como este, a ver, no sé si será este aquí. Ok, independientemente de cómo fue el evento, conozco a muchos de nosotros en la escena. Espero que no uses esto para no realizar más eventos de Minecraft en el futuro. Sin duda ese evento fue difícil, pero tener un lugar entre los Twitch Rivals es lo que muchos de nosotros esperamos en el futuro. Ok. A ver. ¿Qué respuesta tan descaradamente falsa? Quien fuera responsable de tomar las decisiones, aquí, no Hanna y Sylvie, debería disculparse con los concursantes que tuvieron que lidiar con sus decisiones. Una revisión cuidadosa es una absoluta broma. Prueba los juegos la próxima vez, hazlo mejor. Ok. A ver, en defensa de Twitch, errores como estos pasan muy a menudo. Bro, es que el último Squid Craft Games, ¿cuántos errores tuvo, amigo? Tuvo 8000 errores. Entonces, creo que es complicado, amigo. Porque Minecraft, sí, es posible hacer todo en Minecraft, pero yo creo que también va a tener fallos, amigo. Porque el juego no es perfecto y va a tener fallos. Fallos y fallos. Y eso, yo me imagino que habrán probado los juegos, ¿no? Pero a pesar de todo eso, pasan contratiempos. Ajá. No quiero darle mucha importancia a esto, pero muchos de los errores cometidos durante los rivales, los Twitch Rivals, habrían solucionado muy fácilmente ejecutando una sola prueba de juego. Creo que ya es hora de que los Twitch Rivals tengan un equipo de pruebas. Ok. Aún así, el evento fue divertido. Es lo que cuento, no fue divertido, así que bien. Ahí la gente agradeciendo a Hannah y a Sylvie, que fueron como que la cara del proyecto y tal. Y ya está. No sé si Shadowne ha dicho algo al Shadowne. Porque el que sí se ha pronunciado ha sido uno de los ganadores. Y básicamente dice que no le tienen hate a Hannah y a Sylvie porque no tienen nada que ver, ¿no? O sea, es una cara del proyecto, pero al final que la cagó fue el Twitch. Es como cuando pasa lo de Ringcraft, amigo. Que todo le caía a Grefg. Pero el Twitch se lavaba las manos porque en realidad los culpables eran ellos. Grefg solo era la cara del proyecto, nada más. Entonces, lo mismo con Illohuan. Con Illohuan también pasó lo mismo con el Han Arran, ¿no? Porque el que invito a los gringos no fue él, fue Twitch. Entonces, toda la culpa le cae a él. A ver. Feinberg. Feinberg creo que es uno de los... Podría ser que es uno de los finalistas. A ver, a ver, a ver. Que no encuentro el comunicado. Sí, sí. Feinberg fue uno de los finalistas. Y que finalmente fue eliminado. Veamos qué dice. Por favor, no envíen audio a Twitch Rivals, o Team Visionary, o a Hanna, o a Silvio, o cualquier otra persona involucrada en la producción. Los errores en la vida suceden. Bueno, sí, obviamente. Estoy seguro de que todos hubieran querido un resultado más limpio en los partidos de hoy. Independientemente del ganador. Ajá. Estoy muy agradecido, pone. Ok, eso me saca un poquito extenso, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Vamos, carga. Carga. Ya listo. A ver. A ver si he invitado a House of Nightmares. Y estoy muy agradecido, y agradecido con el trabajo realizado por todos los estudios y personas involucradas para crear una experiencia única para todos los jugadores involucrados. Twitch Rivals sigue subiendo el listón en calidad de eventos. Ok, o sea, vamos muy bien. Y desafortunadamente el listón no se cumplió durante estos últimos días. Hablo en privado con el equipo de Rivals. Si puedo asegurarles que el equipo y yo haremos todo lo posible para garantizar con los problemas de esta semana no vuelvan a ocurrir en futuros Rivals. Ok. Cuando las cosas van mal, en los acontecimientos, todos sufren. Ninguno de los miembros del equipo de Rivals ni de los participantes del evento quería que sucediera ningún problema. ¿Estoy decepcionado por el día de hoy? Sí, 100%. Pero espero con ansias el futuro de los eventos de Minecraft Rivals. Sé que el equipo quiere hacer el mejor... A ver, vamos a ver. Lo mejor que puedan para los streamers y la comunidad. Espero poder ayudar con eso tanto como sea posible para que podamos mantener los eventos de Minecraft. Lo esperando en la comunidad para siempre. La vida es la vida. Todos hicieron lo mejor que pudieron. Por favor, sean amables el uno con el otro. Fever. Ahí está. Un buen mensaje para calmar un poco el hate.